¡Los campeones! ¡Los campeones son los campeones! Dos carreras y tres ponches saliendo sin decisión. Strike, llantado y esponchado. Default para el primer out del tercero, a tres del primero. Las águilas a cuatro del primero. Strike, llantado y esponchado también. Rojas, parado Valdez. Lanzamiento strike, llantado y esponchado. Marte para el tercer out del inicio. Al primer picheo, el batazo que va a picar de hit. Al prado central para Eric González. Aquí viene Maya, se fue González. Bajito el picheo y es la cuarta mala. Va rumbo a primera con una base por bola. Al primer picheo saca elevado al jardín izquierdo. Es profundo el batazo, la busca rápidamente. El jardinero, la pelota. Se fue para la calle. Dice que está viva. A ver, dice que está viva. La pelota golpea. Sería la mano izquierda del jardinero central. Dice que se queda siendo doble. El batazo corto que viene hacia adelante rápidamente. El jardinero izquierdo la atrapa. Enviaron al plato allí insegura. El disparo le pegó al corredor y anotó. La bola se desvía y va a aprovechar Ranchi para llegar a tercero. A los 13. Medini. Con el rodado lento por el lado izquierdo la busca. Allí insegura. Mucha calma. El disparo al primer y lo que tira por la vía al 43. Peguero saca elevado al prado central. Ya se detiene. Bueno, ahora hacia atrás. Y la atrapa para el tercer autelino. El batazo fuerte entre left center field. La bola de hit. Puede llegar a segunda. Sandberg a pesar de su lentitud. Dobló para segunda. Abra el disparo y llegó. El batazo fuerte entre primera y segunda. La bola siguió de hit. Corta Carlos Peguero. Detienen a Pimentel en tercera. Un grado más de actitud. Tocó la pelota. Salió de frente el lanzador. El disparo. Safe en primera. Batallador. Cada salida. Le hizo swing y no encontró nada. Se va ponchado. Hobson para el primer autelino. Derecho, Phillips Valdés. El rodado lento por el lado izquierdo. Derecho la tiene Navarro. Le pasa el lanzador por la vía 3-1. Segundo autelino. Humanos seguros. Solo necesitas una sonrisa para cubrir todas las bases. Humanos seguros. Y pelotazo asegura para dar los leones de inmediato. Se fue el corredor. El lanzamiento abanicó el rompiente. El disparo. Y llegó quieto a segunda. Cuarto. Leones. Han desaprovechado dos oportunidades. Pero están ganando dos por cero. Se la llevó de aire. Dando un saltito. Erick González. Ahí no pudo detenerlo. Engañó con el slider. Y es ponchado. En Phillips Valdés. Lanzamiento línea fuerte. Al prazo central. La busca rápidamente. Berroa. Y no pudo. La bola se escapó. Y por lo menos se va empatar. Ya notó el de segunda. Va a anotar el de primera. Va por tercera. El corredor. Y lo han detenido. Así que es un triple remolcador de dos. El tercero. El batazo al prazo central. La busca rápidamente Stuart Berroa. Y se la lleva para el tercer out de línea. Se dio fuerte entre left center field. Esa pelota está lejos José Luis. Chocó alto allá entre left center. Da el disparo a segunda. Y llegó. En posicionado. Ve hizo swing. Y no encontró nada. Diffo se va ponchado para el primer out de línea. El rodado por segunda la tiene Jim Segura. 4-3 la jugada. Y dos outs. Avanzó a tercera Johan. Una bola. Dos strikes. Chequeando el swing. Lo pasó, dice el de tercera. Bola. Dos strikes. El batazo de hit al prado derecho. Para Eric González. Ve hizo swing. Y no encontró nada. Myers es ponchado. El batazo fuerte que la tiene de un rebote. Jim Segura con un buen desplazamiento. Izquierda por la vía. 4-3. Ha ido saludando a los leones. 4-2. Le hizo swing. Y no encontró nada. Hodgson también se va ponchado. Desfajado. Bueno, batazo de fly. Profundo por el jardín izquierdo. La busca rápidamente el jardinero en la zona de seguridad. Da un salto. Picó la pelota. Y otro doble para Sambel Pimentel. El tercero del juego. Preparado la... Lanzamiento. Le hizo swing. Y no encontró nada. Tifo se va ponchado para el primer out de línea. Menaza de Robo García. El viraje a primera. Out en primera. Pero el truco es tomarlo a contrapaso. Es clave los rápidos. Se queda out. Esto es correcto. Parado el derecho. Adentro completamente. Es la cuarta mala. Negoció el boleto. Erick González. Y se pasa por tercera vez en el partido. Al primer picheo saca rodado. De frente al lanzador. A segunda. Out. A primera. Safe en primera. Lanzamiento. Le hizo swing. Y no encontró nada. Es ponchado. Myers lo ponchó. Lanzamiento. Le hizo swing. Y no encontró nada. Se va ponchado. Hudson para el tercer out de línea. Adentro llegó la cuarta mala. Negoció el boleto. Y va a rumbo a primera. Marmolejos. Brazo van. Lanzamiento. El batazo fuerte entre tercera. La bola de jita. El prado izquierdo. Detienen a Céspedes en tercera. Reparado el derecho. El lanzamiento de piconazo salvaje. Y es la cuarta mala. Así que negoció el boleto. Hay remolcada para Sanber Pimentel. El juego 4 a 3. Bajita la cuarta mala. Se empató el juego. Bola azul. Strike para Berroa. Abierto el picheo. Y es la cuarta mala. Y los leones. Toman la delantera. 5 a 4 con este boleto. Stuart Berroa de los Santos. Línea de jita. El prado central. Ya notó el de tercera. El juego 6 a 4 leones. Responde González. Alta y afuera. La cuarta mala. Otra transferencia que trae una carrera. Le pegó. Lanzamiento. Línea de jita. El prado izquierdo. Ya notó el de tercera. Va a notar Franchi también desde la segunda. Encendido el bate de Yamaico Navarro. El batazo por segunda. La tiene segura. Se alcior. Uno a primera. Doble matanza. Elevadito. Que sale el receptor. Vamos a ver si tiene espacio. Severino. Y la atrapa. Finaliza el partido. Victoria para los leones. 10 carreras por 4. Los duros de matar. Vuelven a demostrar. Que son difíciles. Vuelven a demostrar. Que son difíciles.